Si está ahorita a 1.9, ¿cuánto lo aumentaría para el verano? Pues hasta como hasta 1.49, no sé, pero más o menos como a 1.49. La gran culpable de esta situación es la sequía que nos afecta por años, según la Asociación de Agricultores de California, y el efecto es que las verduras y frutas desaparecerán de la canasta básica por el precio casi imposible de pagar por lechugas y tomates. Pero los angelinos reclaman que sus sueldos no están al nivel del costo de vida y no les alcanza. Se trabaja uno duro, claro, trabaja uno de sol a sol, para ganar muchas veces menos del mínimo. Es difícil porque los sueldos no han subido, son los mismos y todo está subiendo. Luisa Bautista dice que tendrá que limitarse en comprar su pan dulce que tanto le gusta para poder pagar las verduras que son más necesarias. Ya no se está cumpliendo el sueño americano. ¿Por qué usted piensa? Porque ya estamos viviendo igual que en nuestros países. Aparte de la fruta y verdura, la carne podría subir de precio, ya que la pastura es una de las plantas más afectadas por la sequía, que este verano podría empeorar. Ha subido demasiado, 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 y la gente se queja. La ranchera, 6, 7 pesos, la gente dice, oh, tan caro está. En Van Ays, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.